¡Hola! Que es algo importante y le quiero hablar ¿Quiste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección Dime son 6 años que sufriendo estoy es justo tu edad Ana yo no tengo 5 años pero dígame desde cuando conoce a mi mamá Mi corazón lloro ella no contesto Pasan mis días sin mi fe con este amor quemándome mi corazón Lloro y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Si, me gusta bañarme y ahora yo sé nadar No dígame como usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dime a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloro ella no contesto Pasan mis días sin mi fe con este amor quemándome mi corazón Lloro y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 Adiós